Hola, vamos a explicar cómo funciona la herramienta WhatsApp Anti-Delayed Protection Tool. Lo primero, antes de instalarla, es verificar que se conecta correctamente con iTunes. Para ello, el móvil ha tenido que ser utilizado previamente en ese mismo ordenador o será necesario introducir el código de desbloqueo. Vamos a hacer una prueba con este teléfono que nunca ha sido conectado. Al enchufarlo por primera vez, iTunes se abrirá y nos solicitará que introduzcamos el código de desbloqueo. Sin este código, será imposible realizar la comunicación y la herramienta no funcionará. Una vez introducido, se produce el emparejamiento y, como se puede observar en la parte superior derecha, existe la comunicación. Si el móvil era sincronizado anteriormente con ese ordenador, este proceso no es necesario. Una vez se ha comprobado que el teléfono móvil es capaz de conectarse correctamente con iTunes, vamos a proceder a descargar WhatsApp Anti-Delayed Protection Tool. Para ello, vamos a la pestaña de la utilidad dentro de Download. Una vez descargado, ejecutamos el instalador. Para que WhatsApp Anti-Delayed Protection Tool funcione correctamente, es necesario disponer del framework.net instalado. Una vez instalado, aparecerá un nuevo icono dentro de todos los programas. Como se puede observar, no se obtiene ningún mensaje. Para que WhatsApp Anti-Delayed Protection Tool funcione correctamente, es necesario adquirir una licencia para cada terminal. Para comprar una licencia, hay que ir a la pestaña de licencias de la página web de recovermessage.com. Al final de la página, aparece un botón para adquirirla. Una vez se completa el formulario, recibiremos un correo electrónico con el número de serie que se ha de introducir en la utilidad. Este número, hay que añadirlo dentro del apartado Licencias. Una vez lo tengamos, simplemente hay que pulsar sobre el botón Proteger. La primera vez que se pulse el botón Proteger y se ha añadido una nueva licencia, esta será asociada al e-mail del teléfono móvil. Aparecerá una ventana informando que el proceso se ha completado correctamente. Y a partir de este momento se podrán visualizar todos los mensajes que hay en el móvil. La protección ya ha sido aplicada. Por lo tanto, a partir de este momento, cualquier mensaje eliminado del móvil podrá ser recuperado. El 100% de los mensajes serán recuperados. Se ha instalado la protección y antes de que pueda ser aplicada es necesario apagar y encender el móvil. los espacios y antes de que pueda ser aplicación la medicina del otro sensor. Las centrales son screences en el poder. Por lo tanto, están en laana documental uno congresista. Una vez se ha reiniciado el móvil, la protección estará habilitada. Vamos a probar eliminar unos mensajes de prueba. Los mensajes han sido eliminados normalmente. En el teléfono móvil no se muestra ningún tipo de aviso. Si volvemos a conectar el teléfono móvil a la aplicación, podremos observar cómo en la pestaña de mensajes eliminados aparecen los nuevos mensajes borrados. En esta pestaña se observa la fecha en la que se ha recibido el mensaje y la fecha en la que se borró el mensaje, además de su contenido. Esto es todo. Muchas gracias. 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 Gracias.